Hoy se cumplieron las honras fúnebres y el sepelio del periodista Béder Guerra Gutiérrez. Diversos sectores de la sociedad, especialmente representantes de los distintos medios de comunicación, lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio Jardines de Elección, o también se han conocido pronunciamientos de distintos estamentos, entre ellos la Asamblea del Departamento del Cesar, que a través de los diputados Ricardo Quintero Baute y Claudia Margarita Zuleta, presentaron una proposición para que en nota de estilo le sea entregado un reconocimiento a su familia. Béder Guerra Gutiérrez, caracterizado por su estilo punzante y crítico en el tema político, tenía en la última etapa de su vida el periódico virtual El Portal, desde donde lanzaba sus dardos políticos, como lo caracterizó siempre su ejercicio aquí en el Departamento del Cesar y en la región. Paz en su tumba. Y bueno, tuvimos unas buenas relaciones, cuando él fue director del noticiero La Tribuna del Cesar, el lector era yo, tuvimos los roces normales de dos trabajadores, pero tuvimos una excelente amistad, me ha dolido su partida, y estamos acompañándolo aquí a su última morada. Tenía su paso sobre todo el tema político, que era la pasión de Béder, ¿no? Hombre, ese era el fuerte de él, pero manejaba muchos temas, y el fuerte era el tema político, y lo sabía manejar. Un adiós triste que le damos a Béder, triste por un amigo que ya no volvemos a ver, pero la alegría que nos deja por lo que significó Béder en el periodismo vallenato y en el periodismo en todo el departamento del Cesar, porque desde muy joven comenzó a construir las bases de un periodismo que hoy se está haciendo y del cual nosotros nos nutrimos muchísimo. Nos duele la desaparición de Béder, pero hay recuerdos gratos, no solamente en lo personal, no solamente en lo emocional. Lo más importante para mí, los recuerdos que Béder nos dejó como profesional, por su carácter, porque siempre le imprimió al ejercicio el rigor que el periodismo debe tener, el rigor en el cubrimiento de las fuentes informativas, el rigor en el trabajo de campo, y algo importante es que en eso coincidimos el carácter que se debe tener como periodista para enfrentar esta profesión y ejercerla con el debido respeto y eficacia. Adiós para Béder y le agradecemos haber estado con nosotros durante muchísimo tiempo. Bueno, estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas, en favor de la misión de nosotros, que es el periodista, la persona, trabajar en favor de sus causas, de la salud, de su bienestar, de la educación, pero también por recuperar los espacios de la profesión.